Hola amigos, soy Lobato Scout. El día de hoy comenzamos con el juego Asalte al Castillo. Tres lobatos presentaron especialidad. El primero fue la trampa para peces, con un bote reciclado. Sheldon les dijo cómo hacer un filtro para agua. Cómo entra el agua sucia y sale limpia y chibiapus sobre el fútbol. Como ya viene el campamento de provincia, estamos practicando los nudos. Nosotros practicamos el vallestrinque. Hicimos un tripié con la fiola y el vallestrinque. Cada ceisena hizo dos tripié. Le pusimos un palo arriba y colgamos cada mochila. ¿Ya vieron qué padrísimo nos quedó? Recibimos a nuestra manada a Bagheera. Le dimos la bienvenida con unas hojas de té. Y luego dio la vuelta triunfal. Buena casa, largas lunas.